El Congreso cumplió con la población, gracias al diálogo para el consenso ya son 101 leyes publicadas en lo que va del periodo anual de sesiones, todas dirigidas a atender diversos sectores. Las leyes publicadas hoy en el Boletín de Normas Legales son Ley que declara de interés nacional la producción, industrialización y exportación de cultivos y frutales andinos. Ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos y obras de infraestructura. Ley para permitir a los deportistas calificados y para deportistas acceder a becas para estudios de posgrado. Ley que promueve el empleo temporal de programas laborales en el estado en favor de los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. No te pierdas más información en Congreso TV Digital.